¡Eh yo! ¡Eh fioses! ¡Es...통iado! ¡Qué bueno! ¡No te lo puedo! ¡Ay, güey! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡El tic es mío! ¡Y! ¡Madre! ¡Qué campo no! ¡Yah! ¡Eeeah! ¡Combo! ¡Ajá! ¡Combo! ¡Qué pide! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Pios! ¡Ajá! ¡Pios! ¡Yaah! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Pios! ¡Eeeeh! 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 ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Bring it! ¡Gah! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!